¿Qué tal mi gente? Separación bomba del rey Felipe VI y la reina Leticia Ortiz. Bueno, vamos a explicar en este vídeo básicamente qué es lo que cree que deberían de hacer la Casa Real con esta relación que debería ser una separación inminente, no un divorcio, pero sí una separación. En algún que otro vídeo os he explicado que el rey, aunque creamos que es el que manda en la Casa Real y todo lo que él hace es lo que debe de hacer, eso no va así, ¿vale? Ellos tienen unos asesores y demás que son los que realmente le dicen tienes que hacer esto, tienes que hacer lo otro y él, en base a lo que le dicen, pues él hace. Él realmente es un trabajador, ¿vale? Aunque parezca raro, pero es así, es un trabajador y es un rey, pero que debe de trabajar para nosotros y él, como sabéis, no puede hacer todo lo que le dé la gana. Entonces, dicho esto, a él le aconsejan lo que debe de hacer. Ya luego es verdad que él decide, pero a él ya le están aconsejando que se separe de la reina Leticia y normalmente suele hacer caso siempre y cuando tenga que ver con la monarquía. Y en este caso es cierto que, teniendo que ver con la monarquía, pues normalmente siempre ha hecho, digamos, caso a las personas que le rodean la Casa Real para, digamos, que lo primero y lo prioritario, que es lo que le han enseñado desde pequeño, es que la Casa Real y la monarquía siga siendo fuerte y que, digamos, no sea narcisista y vaya pensando en él. Entonces, ¿yo hasta qué punto me puedo llegar a creer esta noticia? Sí, no digo que sea ya, pero creo que al menos pensárselo se lo estará pensando. Que ya es importante, que ya es importante. Bueno, Casa Real no aconseja el divorcio a Felipe VI, pero sí el cese de la convivencia con Leticia a vida separada. Fijaros hasta qué punto ya le están asesorando y le están diciendo oye, a ver, un divorcio como tal no, pero en un principio, aunque sea una separación, que vayáis viviendo cada uno por vuestro lado, yo realmente esto lo veo una chorrada. A no ser que esto sea de forma privada, me refiero, que estén separados un tiempo para asustar un poco a la reina y decirle oye, que te puedes perder lo que tienes, ¿no? O algo así, hasta ahí de acuerdo. Pero realmente, que sea pública la separación, yo creo que deberían de tomar una determinación. Es decir, si se van a separar o digamos a vivir separados, lo suyo ya es el divorcio directamente porque creo que va a dar más titulares el hecho de una separación, un tiempo separado, a ver si vuelven, a ver si no vuelven. Y ese palique es más que directamente divorcio, ha sucedido esto, tal y cual, o se comunica que hay divorcio sin motivos y listo, ¿no? Bueno, aunque todos sabríamos por qué. Felipe VI vuelve a pensar en el divorcio, problemas en Sarzuela. Felipe y Leticia atraviesan otra importante crisis en su matrimonio, aunque en esta ocasión quieren mostrarse unidos ante la adversidad. Se hizo público que en 2013 estuvieron a un paso del divorcio. Los medios de comunicación ya tenían preparado el titular, se iba a anunciar en cuestión de día. Ya se había visto a la reina hacer una vida separada al rey. Los motivos de sus discusiones adjudicaron a la crítica situación de la corona española. En aquel entonces, los monarcas se enfrentaban a la fechoría de Juan Carlos, su abdicación y la implicación de Iñaki, Urdán Garín, en el caso, ¿no?, con su posterior ingreso en prisión y la infanta Cristina sentada en el banquillo de los acusados. Una deshonra, ¿no?, total. La ciudadanía había dejado de confiar en la corona española. Se hablaba de un posible exilio de los reyes y sus dos hijas, así que la reina se puso manos a la obra para alejarse de los Borbón y planificar un nuevo rumbo que evidentemente creo que acertó. En esto realmente creo que acertó, ¿no? En cuanto al tema de la crisis, bueno, en una pareja que haya crisis es normal, pero una cosa es que haya una crisis por, bueno, por ciertos agobios, ciertas presiones y tal y otra cuestión es lo que se está hablando de Jaime del Burgo y esa presunta infidelidad. O sea, yo creo que aquí sí que es cierto que no debería de hacer su... O sea, el rey Felipe no debería hacer como su madre, ¿no? La reina Sofía, yo creo que no debe de aguantar ni media porque una cosa es que seas el rey y otra cosa es que seas tonto, ¿no? Entonces yo creo que en este sentido debería... Si esto es verdad, ¿eh? Que no lo sé, no lo sé lo que cuenta Jaime del Burgo, pero si esto es verdad, yo que él sí que me plantearía decir mira, tú por tu lado, yo por el mío y me busco otra persona. O no, ya eso que lo decida él, ¿no? Sin embargo, tras las declaraciones de Jaime del Burgo y el libro de Jaime Peña Fiel se ha sabido que habría... que podría haber algo más en esa crisis matrimonial. El abogado ha destapado que la reina fue infiel al rey durante varios años con él. Unos mensajes en la red social X, antes conocida como Twitter, que han levantado mucha polvareda y han hecho daño a Leticia. Y también a Felipe, por supuesto, por ende. La imagen de ella ha caído en picado, mientras que a él se le ha humillado y ridiculizado. Fijaros hasta qué punto, el otro día en el cumpleaños de su hermana, Elena, 60 cumpleaños, bueno, venían varios metros hacia atrás, todavía no se habían percatado de que había prensa, o me imagino que estaban lejos y no se darían cuenta que con el zoom estaban grabando que venía el rey, sobre todo el rey, con una cara que le llegaba hasta el suelo. Pero no sé, yo cuando voy a un cumpleaños a mesa puesta, que queréis que os diga, yo voy bastante contento, ¿no? En fin, y sobre todo cuando voy con familiares, con amigos y tal. Entonces, ya cuando se fueron acercando, de repente, un poco de teatro, ¿no? No, en fin, aunque quieran dar la imagen de unidad, de unión, no la hay, tal que así. Leticia quiso divorciarse de Felipe en 2013, Leticia tenía pensado divorciarse, así lo comunicó a Felipe VI, el rey habló con sus asesores, como os estaba diciendo antes, al final decide mucho más por lo que le dicen los asesores que por su propia condición de rey. Y le recomendaron no dar ese paso, sería un escándalo, además el monarca estaba enamorado de verdad. Casas real hizo uso de las capitulaciones matrimoniales que firmaron el día de la boda para recordarle que la reina, que en caso de divorcio, Leonor y Sofía se quedarían siempre en Sarsuela, ella solo podría verlas en días estipulados. Leticia tenía claro que no quería perder a sus hijas, es el principal motivo por el que se dieron una segunda oportunidad y arreglaron su diferencia irreconciliable. No obstante, la relación ya no es la misma desde los inicios, Felipe se siente decepcionado con Leticia y no le ha hecho gracia este escándalo que se haya hecho público una década después. Fijaros al final que independientemente de que hubiera perdonado la infidelidad hace 10 años con Jaime del Burgo, eso no quita que el hecho de que se haya hecho público ahora reabra nuevas heridas, esas heridas que estaban ahí. Y que yo creo que eso nunca se termina de cicatrizar, no te terminas de fiar, ¿no? Como sucedió con Juan Carlos y Sofía Casarreal, no aconseja a Felipe y a Leticia que se divorcien, sería un escándalo y una deshonra, ningún monarca lo ha hecho hasta la fecha, deben aguantar junto y aparentar unidad ante los actos institucionales de puertas para adentro, se les permite hacer vida separada. Esto es lo que os decía al principio del vídeo, lo lógico es que hagan vida separada, en tal caso, internamente, pero públicamente le aconsejarán que haga lo mismo que el rey Juan Carlos y la reina Sofía. Ahora bien, en mi opinión, una locura, yo creo que sí, que está bien pensar en la monarquía hasta cierto punto, pero si ha habido algo grave o incluso aunque no hubiera habido infidelidad, si no están a gusto juntos, cada uno por su lado, ¿qué pasa? No puede ser rey sin reina, no puede ser un rey con una nueva novia, oye, y que no se casen, yo no lo vería mal, ¿no? Al final yo no juzgaría al rey, ha sucedido lo que ha sucedido y tampoco puede ser que le regalemos una vida de reina a alguien que realmente no ha tenido ese compromiso con su marido y con España, ¿no? De hecho, hace años que duermen en habitaciones separadas y no se les suele ver juntos en privado, antes siempre iban al cine, la ópera, el teatro o a cenar o algún restaurante de la capital, ahora acuden solos. Bueno, pues no sé, insisto, ¿vale? Con el tema de estas informaciones, hasta qué punto es real, no es real, yo me hago eco de todas las informaciones que voy viendo y bueno, espero y deseo que lo que decida el rey sea lo mejor para él y no tanto para la monarquía porque creo que no se merece que le pase lo mismo que a su madre, la reina Sofía, creo que al menos para mí no es importante que el rey obligatoriamente tenga que tener una reina ni nada por el estilo. Para mí perfectamente podría estar solo y si quiere tener una novia que la tenga y que no se case, no tiene por qué casarse. Mientras que él esté feliz así y esté a gusto así, no tiene por qué, ¿no? Oye, siempre ha estado Juan Carlos con quien le ha dado la gana y nunca ha pasado nada, puede él estar con una novia ahí y con la reina ya divorciada y por qué no, ¿no? No tiene por qué volverse a casar ni hacerlo todo legal, o sea, si al final esto es como la vida misma, ¿no? Hay personas que se divorcian por primera vez y la segunda dicen yo no me caso, ¿no? Y vivimos en pareja y listo, ¿no? O como novio de por vida. Pues ya está, no hay problema. Mi gente, que nada, que nos vemos en el siguiente vídeo, dejen vuestros comentarios. Un saludo.